Polaco Goyeneche Tu voz, que al tango la emociona Diciendo el punto y coma Que no te habla tanto Tu voz, con duendes y fantasias Respira con el as De un viejo abandonado Canta, carganta con arena Tu voz tiene la pena que no le da no canto Canta, que cual esté con ella Por lastimar su pena Con su blanco pantone Canta, la gente está aplaudiendo Aunque te estés muerendo No conocen tu dolor Canta, que trollo desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso de mejor Nuestra música argentina para todos ustedes Cantor, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duele tu dolor Cantor, de un paclidrista Más que cantor artista con vicios Este cantor, ya ves, a mí a Buenos Aires Nos falta siempre grande cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, carganta con arena Tu voz tiene la pena que no le da no canto Canta, que cual esté con ella A lastimar su pena Con su blanco pantone Canta, la gente está aplaudiendo Aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que trollo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo